Te tengo que decir, pronto voy a morir No quiero que estés triste, quiero que seas feliz Tomaré un largo viaje de cual no me puedo arrepentir No voy a despedir, pronto me voy a ir No quiero que estés triste, quiero que seas feliz Tomaré un largo viaje de cual no me puedo despedir Y es que hoy quiero que estés aquí Tal vez así no puedo estar feliz Pero sé, hoy me toca morir Pero sé, no me quiero despedir Te tengo que decir, pronto voy a morir No quiero que estés triste, quiero que seas feliz Tomaré un largo viaje de cual no me puedo arrepentir No voy a despedir, pronto me voy a ir No quiero que estés triste, quiero que seas feliz Tomaré un largo viaje de cual no me puedo despedir Y es que hoy quiero que estés aquí Te ves así, no puedo estar feliz Pero sé, hoy me toca morir Pero sé, no me quiero despedir No quiero despedir No quiero despedir No quiero despedir Y es que hoy quiero que estés aquí Y es que hoy quiero que estés aquí Te ves así, no puedo estar feliz Pero sé, hoy me fue que morí Pero sé, no me quiero despedir